Nos vamos a empezar a vacunar, hoy mismo arranca acá en Urbana Play la vacuna antigripal. Flor Kahn, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo va? Ella no vacuna, te ve quieto y te vacuna, Flor. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Bueno, después de escucharlo de San Lorenzo... No, bueno, claro. Claro, como podemos. Mejor hablemos de la vacuna. Mejor hablemos... ¿Sabes que ayer decíamos, Flor, después que el domingo hubo caso cero por primera vez en dos años de muerte por coronavirus en Argentina? Mira, finalmente qué bien funcionan las vacunas, ¿no? Dos años después y ahora nos toca, bueno, la de la gripe, obviamente distinta a la del coronavirus, pero que es más preventiva, ¿no? Pero que es importante también. Sí, pero también con un objetivo similar que es prevenir formas graves, hospitalizaciones y muertes. Si bien previene también el hecho de padecer la gripe, el principal objetivo no es prevenir la gripe, sino prevenir sus complicaciones y sus formas graves. Y de ahí se desprende un poco quiénes son los que, por calendario nacional de vacunación, tienen que vacunarse contra la gripe, que son aquellas personas más vulnerables, ¿no? Por eso los bebés chiquitos, los adultos de 65 años o más y las personas que tienen entre 12 y 64 años que tienen alguna condición de riesgo, que son muy parecidas a las del coronavirus, ¿sí? Que tienen que ver con enfermedad pulmonar crónica, cardíaca crónica, diabéticos, personas con obesidad, inmunocomprometidos y las embarazadas. Vos sabés que la pandemia de H1N1 del 2009 se vio que el embarazo por sí mismo era una condición de riesgo para hacer formas graves de gripe. Y nosotros nos vacunamos hoy que no somos población de riesgo, ¿por qué, Flor? O sea, hay un sector privado que o podés ir a la farmacia y pagarlo, ver si te lo cubre la obra social o te lo cubre tu trabajo, lo que fuere. ¿Qué sentido tiene para nosotros que estamos afuera de ese grupo? Es decir que se supone que podamos cursar una gripe sin complicaciones. Bueno, por un lado está eso que yo te contaba, que la vacuna también sirve para prevenir el hecho de padecer la gripe, ¿sí? Que si bien en las personas sin condiciones de riesgo puede cursar una enfermedad viral de una semana de evolución, la realidad es que es bastante molesto, te impide ir a trabajar, te impide realizar tus actividades habituales. Entonces la verdad es que en situaciones como, bueno, en mi caso yo soy personal de salud, pero en situaciones como Urbana, que decide vacunar a sus empleados con vacunación antigribal, como hacen otras empresas, tiene que ver con eso, con evitar que la gente falte a su trabajo, evitar que la gente se enferme. Digo, tiene que ver con esto también. Es un recurso y la verdad es que hay muchísima gente que se vacuna fuera de calendario, a veces con una orden médica o una indicación según su prepago o su obra social puede tener algún tipo de descuento. Algún tipo de descuento, perfecto. Que es la que viene ya con la cepa que ahora está circulando en Europa, en el invierno pasado, ¿no? Sí. Eso se hace todos los años. Yo me empecé a vacunar hace unos cuantos años. En principio por trabajar en radio también, que me congestionaba mucho la nariz y entonces si me agarra la gripe quedó muy congestionada y no me gusta cómo me queda la voz, pero... No, bueno, está bien. Igual la realidad es que la composición de la vacuna es diferente para el hemisferio norte y para el hemisferio sur y siempre la Organización Mundial de la Salud en septiembre de cada año determina cómo va a estar compuesta la vacuna para cada hemisferio según el tipo de virus que circuló. Ahora, en la vacuna, tanto trivalente como cuadrivalente, tenemos la cepa H3N2 que es la que está circulando. Con lo cual, lo que tienen que saber es que se pueden vacunar con cualquiera de las vacunas disponibles. Que están cubiertos. Están cubiertos para H3N2 que no hay intervalo con vacunas COVID ni con ninguna de las otras vacunas. Ah, no hay intervalo, no hay un tiempo que tenga que haber pasado bien. No, no, no. Perfecto. ¿Puedo hacer una consulta, doctora? ¿Qué? Tengo una pareja conocida que es internada, incluso hasta con respirador, por gripe A. ¿Esta vacuna sirve para la gripe A también? Es que justamente esta es la vacuna contra... Ah, es contra la gripe A. La gripe, digamos... Conteja influenza, la que nosotros conocíamos como la influenza que mató tanta gente. Es que gripe e influenza es lo mismo. Lo que pasa es que hay gripe A, que puede ser H1N1, H3N2 e influenza B. Lo que tienen estas vacunas es que protegen contra influenza A e influenza B. Así que justamente es para prevenir esas formas graves que en determinadas personas se pueden dar. Buenísimo. Así que nos vamos a vacunar todos. Gracias, Flor Khan. Gracias. Médica infectóloga. Bueno, muy bien. En 8 y 19 de la mañana, saludo a Arnal Lacunza, es economista, fue ministro de Economía del Gobierno de María Eugenia.